En este canal te invito a reflexionar diversas formas de ver la vida con una mente abierta. ¡Comenzamos! Técnicas de meditación de Pachita Doña Pachita, una de las más extraordinarias chamanas del México contemporáneo, realizaba verdaderas hazañas de curación del manejo del espacio-tiempo, de la energía y de la materia y decía utilizar una serie de procedimientos que le permitían realizar su trabajo. El procedimiento principal de meditación de Doña Pachita consistía en sentarse en una silla frente a su altar en el cuarto donde realizaba sus operaciones y curaciones y una vez ahí, cerrar los ojos, respirar suavemente hasta lograr escuchar un zumbido característico en uno de sus oídos. Una vez captado este zumbido, el cual, según Doña Pachita, era la manifestación de un cambio de estado en ella misma, atendía a este sonido interno hasta que sentía que caía en una especie de gran orificio, tras lo cual cambiaba de estado. Doña Pachita meditaba sobre sensaciones sonoras características y después se dejaba ir en un acto que ella describía como de un salto en el vacío o de una súbita bajada en una rueda de la fortuna, después de lo cual empezaba sus operaciones quirúrgicas. La técnica me hace recordar un procedimiento hindú de meditación llamado Shabd, en el cual el meditador debe poner atención a un zumbido característico y seguir este zumbido un tiempo relativamente largo. Y dentro de las técnicas de meditación de los psicólogos autóctonos mexicanos, es posible considerar la existencia de tres niveles diferentes entre los psicólogos autóctonos mexicanos. El nivel más evolucionado entre ellos es el del maestro, el que sabe, el que guía y entrena a otros psicólogos autóctonos. A este nivel podríamos adjudicarle el término de chamán, el de las veces utilizando hierbas o algunas técnicas específicas como la asociada con los movimientos de limpia con huevo, las vistas, etc. El curandero, aunque posee cierto conocimiento psicológico, es un especialista en técnicas concretas. De acuerdo con estas tres categorías de chamán, psicólogo autóctono y curandero, podemos encontrar diferentes niveles de técnicas de curación y, por supuesto, diferentes niveles de conceptualización. En general, mientras más evolucionado se encuentre el psicólogo autóctono, menos dependerá de técnicas y más de su intuición y de manejos energéticos directos. Mientras menos evolución tenga el psicólogo autóctono, mayor será su dependencia con respecto a técnicas que requieran el uso de objetos o sustancias específicas y menor será su uso de procesos intuitivos y de manejos energéticos directos. Por otro lado, también relacionada con el nivel de evolución del psicólogo autóctono, podemos encontrar la utilización de técnicas de meditación diferentes, técnicas que son más sofisticadas, mientras más evolucionado sea el chamán y menos sofisticadas, mientras menos desarrollo tenga. Con sofisticación no me refiero más que a la capacidad de establecer un contacto más o menos directo con el que podríamos llamar el ser del psicólogo autóctono o su naturaleza verdadera, para utilizar un término oriental. Este libro tratará de describir algunas de las técnicas de meditación de nuestros psicólogos autóctonos y la conceptualización subyacente a su uso. El siguiente nivel, el primer nivel es el del chamán, que es el máximo desarrollo al que llega la psicología autóctona. El siguiente nivel es el del psicólogo autóctono, que sin ser maestro, posee un conocimiento suficiente como para que, además de curar, pueda ofrecer asesoría psicológica a sus pacientes, guiarlos para la resolución de problemas complejos, y ayudar al mantenimiento de la salud mental de su comunidad, y también a la prevención de deterioros en esta misma salud mental. Por último, el tercer nivel corresponde a lo que podría denominarse curandero. Este se dedica, como su nombre lo indica, a curar, la mayor parte de las veces utilizando hierbas o algunas técnicas específicas, como la asociada con los movimientos de limpia con huevo o las vistas. El curandero, aunque posee cierto conocimiento psicológico, es un especialista en técnicas concretas. De acuerdo con estas tres categorías de chamán, psicólogo autóctono y curandero, podemos encontrar diferentes niveles de técnicas de curación y, por supuesto, diferentes niveles de conceptualización. En general, mientras más evolucionado se encuentre el psicólogo autóctono, menos dependerá de técnicas y más de su intuición y de manejos energéticos directos. Y mientras menos evolución tenga el psicólogo autóctono, mayor será su dependencia con respecto a técnicas que requieran el uso de objetos o sustancias específicas, y menor será su uso de procesos intuitivos y de manejos energéticos directos. Por otro lado, también relacionada con el nivel de evolución del psicólogo autóctono, podemos encontrar la utilización de técnicas de meditación diferentes, técnicas que son más sofisticadas, mientras más evolucionado sea el chamán. Técnicas de meditación de Don Lucio de Morelos Don Lucio considera que su poder como chamán proviene de lo que él denomina el mundo invisible habitado por los trabajadores del tiempo, por los rebaños y por los pastores. Las técnicas de meditación de Don Lucio están ideadas precisamente para establecer un contacto con este mundo invisible y con sus habitantes. Una de las técnicas es el establecimiento de un contacto con la naturaleza y la relajación en este contacto. Don Lucio escoge algún paraje del campo, preferiblemente libre de interferencias sonoras y alejado de interacciones humanas y en este lugar, por ejemplo, debajo de un árbol, se acuesta y se relaja dejando libre su mente sin obstruir sus procesos, sin reprimirlos ni guiarlos en sus palabras, dejando libre a su espíritu para que haga y realice sus negocios espirituales. Otra de las técnicas de meditación de este chamán consiste en prestar atención a sonidos internos y escuchar los mensajes de los trabajadores del tiempo, los que según Don Lucio se comunican con él en forma directa. Técnicas de meditación de Don Panchito Don Panchito es uno de los más veteranos chamanes de la República Mexicana, es de origen maya y vive en un pequeño pueblo del centro de la península yucateca. Don Panchito utiliza por lo menos tres técnicas de meditación, la primera de ellas es una observación atenta de los fenómenos naturales cotidianos, me refiero a la observación del amanecer, del anochecer, de los movimientos de los animales, de sus propios procesos internos, de los cambios de luz, de los movimientos de su hamaca, al mecerse en ella, etc. Don Panchito es capaz de mantener su observación por horas seguidas, atendiendo a los mínimos detalles de la misma. La segunda técnica de meditación que utiliza Don Panchito es la observación atenta de las estrellas en la noche. Durante aproximadamente 15 minutos, él escoge alguna zona del firmamento estrellado y fija su atención en esta zona en una postura de relajación, dejando que penetre la información estelar en su interior. Acto seguido, Don Panchito se duerme y en la mañana recolecta sus sueños y a través del contenido de los mismos es como observa sus propios procesos y es capaz de utilizar esta información para ofrecerla a algún paciente. De hecho, la técnica de observación estelar con el subsecuente análisis de los contenidos oníricos los utiliza Don Panchito cuando algún paciente viene a consultarlo y le pide específicamente un acto de adivinación de su futuro. La tercera técnica de meditación de Don Panchito consiste en lo que él denomina hablar directamente con Dios. De esta técnica, lo único que puedo mencionar es que Don Panchito hace énfasis en que el sujeto del desarrollo debe aprender a establecer un diálogo directo con Dios y mantener este diálogo sin intermediarios. Técnicas de meditación de Don Gaudencio Don Gaudencio es un descendiente de los indios tepanecas y se encuentra en un nivel entre curandero y psicólogo autóctono. Don Gaudencio utiliza dos técnicas de meditación que, a diferencia de los chamanes anteriores, son técnicas activas. La primera de estas técnicas es lo que podríamos denominar la técnica del paso del poder. Esta técnica la utilizan los indios tepanecas para adquirir mayor energía y poder y con ella interactuar en forma más adecuada durante sus procesos curativos. La técnica consiste en caminar con las piernas ligeramente flexionadas, el pecho abierto y en una posición adelantada en una especie de mimetismo de lo que podría ser la caminata de un gorila. Este paso del poder se mantiene durante un tiempo considerable sin interrupción y según Gaudencio, provoca un incremento energético notable en el curandero. La segunda técnica, también de origen tepaneca, consiste en girar lentamente la cabeza en una dirección horizontal de izquierda y derecha y luego de derecha a izquierda. Los giros se hacen apretando la barbilla en contra del pecho durante el giro lento. Según Gaudencio, los indios tepanecas llegan a mantener esta técnica de meditación motora durante ocho horas interrumpidas, concentrándose totalmente en el giro lento produciendo de esta manera un incremento en la capacidad de atención y la focalización de la misma. Técnicas de meditación de Carlos Castaneda Este chamán contemporáneo, discípulo de Don Juan Matús de Sonora, utiliza una cantidad indeterminada de técnicas de meditación de las que sólo me es posible hablar de una de ellas. Esta técnica, muy parecida a la descrita anteriormente de los indios tepanecas, consiste en girar lentamente la cabeza, también de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, con una añadidura. Durante el movimiento, el curandero o el psicólogo autóctono se imagina escenas que involucran a otras personas con las que ha tenido interacción y durante el giro y al inhalar recoge los elementos de su propia presencia que siente ha dejado esparcidos en las personas con las que interactuó y durante la exhalación regresa a estas mismas personas los elementos energéticos que él ha tomado de ellos. La técnica permite recuperar la energía personal sin interferencias ni cruzamientos con la energía de otras personas. Desde un punto de vista psicoanalítico, se podría explicar esta técnica como la de una recuperación de los procesos transferenciales y contratransferenciales del chamán. En otras palabras, es una técnica que permite elaborar las interacciones del pasado y limpiarlas de cargas energéticas y emocionales. En este sentido, otra de las técnicas de meditación que utiliza Carlos Castaneda consiste en recorrer la memoria en forma secuenciada del momento presente hacia atrás, elaborando los procesos de interacción a través de esta inhalación y exhalación y giro de la cabeza con el objeto de restablecer el presente y borrar la historia personal y la serie de condicionamientos y asociaciones que la matizan. Una de las ideas y objetivos principales de estas técnicas es el logro de un silencio interno, en otras palabras, de un estado en el cual no exista diálogo interno con el objeto de poder interactuar con la realidad en el presente y con total fluidez. Técnicas de meditación de Juan Diego. Juan Diego, como vimos en el libro anterior, utiliza una técnica de meditación muy interesante que consiste en sentarse inmóvil como primer acto de la mañana después de despertar y permanecer en esta posición durante dos horas, permitiendo que su ego se desvanezca poco a poco y en lugar suyo su cuerpo se impregne de la energía del medio ambiente. En las propias palabras de Juan Diego, su técnica consiste en permitir que la energía del ser sustituya la suya propia bañándolo de ella totalmente. Según este psicólogo autóctono, de esta forma se adquiere la suficiente fuerza como para poder aliviar los males de los pacientes que vienen a pedirle auxilio. Técnicas de meditación de Doña Josefina de Oaxaca. Doña Josefina podría considerarse como una chamana veterana que se dedica a curar en la ciudad de Oaxaca y la que utiliza una técnica de meditación extraordinariamente sofisticada que voy a intentar describir a continuación. Doña Josefina afirma que puede permanecer consciente durante toda la noche observando sus propios procesos y estimulando lo que ella denomina viajes fuera de su cuerpo. Doña Josefina utiliza estos viajes para establecer contacto con sus pacientes independientemente de la distancia a la que estos se encuentran y sobre todo para viajar a un paraje que dice estar localizado en el Japón y en este paraje establecer una interacción con los habitantes que según ella viven allá. Doña Josefina afirma que le basta visitar este lugar para readquirir fuerza y poder trabajar durante todo el día en sus procesos terapéuticos sin necesidad de dormir durante las noches. Técnicas de meditación de Don Juan El Cuate Chagala Aunque ha sido extraordinariamente complicado entender la conceptualización del Cuate Chagala ciertamente hemos podido detectar que este personaje parece haber borrado su historia personal y su actitud muestra una capacidad envidiable para vivir el momento presente sin interferencias. Podemos considerar que las técnicas de meditación que utiliza este chamán estén asociadas a su capacidad de vivencia del presente en total fluidez. Parecería que el Cuate Chagala no utiliza una técnica específica de meditación ajena a lo que es su vida cotidiana sino que se mantiene en un flujo sin trabas en el presente y esa es su técnica de meditación. En conclusión hemos revisado algunos de los psicólogos autóctonos mexicanos y descrito algunas de sus técnicas de meditación. Es necesario aclarar que esta revisión no es de ninguna manera exhaustiva ni tampoco podría considerarse que hemos hecho un análisis final o total acerca de las técnicas de meditación utilizadas por los psicólogos autóctonos. Más bien esta ha sido una revisión parcial que a medida que tengamos mayor información podrá ser enriquecida en futuros trabajos. Por ahora es posible afirmar que en general los psicólogos autóctonos utilizan dos grandes familias de técnicas de meditación. Por un lado lo que podría denominarse técnicas activas como el paso del poder como los movimientos giratorios de la cabeza como la técnica que utilizan los indios yaquis de sonora que consiste en girar los ojos haciendo círculos primero en el sentido de las malasillas del reloj y después en la dirección contraria técnica que se utiliza para vivir y mantenerse en el presente y por otro lado técnicas que no impliquen movimientos y por ello podría denominarse pasivas como las que utiliza don Panchito en sus observaciones de la naturaleza y en su fijación de la tensión en las estrellas. Los niveles de complejidad de las técnicas de meditación varían de psicólogo autóctono a psicólogo autóctono desde las muy concretas hasta las muy abstractas desde las que implican movimientos específicos como en el caso de Gaudencio hasta las que implican el establecimiento de un diálogo directo con Dios como en el caso de don Panchito y a continuación se reproducen extractos de la relataría del primer encuentro de médicos tradicionales de la alta sierra tarahumara organizado por el centro coordinador indigenista de la tarahumara del instituto nacional indigenista con el fin de que los médicos tradicionales de la zona se reunieran para dialogar y analizar diferentes puntos relacionados con su trabajo de curación viernes 20 de noviembre presentación de los participantes Mariano Ventura tengo 55 años y vengo de la comunidad de Uivo aproximadamente llevo 5 años como Uirame mi abuelita fue la que me transmitió los conocimientos que ahora tengo por si ella fallecía curo principalmente a niños con tesguino hierbas y medicina recibo por mis servicios cierta cantidad de dinero Teresa Martínez soy de la comunidad de Uivo tengo 44 años estos conocimientos me los transmitieron mi abuelita y mi mamá soy espiritista desde hace cuatro años y solo brindo atención a niños para las curaciones utilizo tesguino y cuando no tengo el suficiente poder mental doy algunas hierbas niños bajo mi mando no ha fallecido ninguno Isidora Holguín Cruz yo vivo aquí en Huachochi y tengo 58 años los conocimientos los adquirí por parte de mi mamá y llevo en esto 15 años nunca manifesté que tenía ese poder sino que la comunidad fue la que se dio cuenta bautizo a los niños recién nacidos y curo en general con plantas el pago es a base de alimentos económico ninguno porque no está permitido Federico González Valerio soy de la comunidad de Cusarare tengo 68 años y curo desde hace 15 años los conocimientos los adquirí por puro sentido de Dios curo a base de hierbas con una bebida de maguey para que no le llegue el diablo a veces utilizo medicinas el pago es con tesguino y alimentos Mariano Santiago tengo 46 años y vengo de la comunidad de Cusarare llevo curando 17 años soy espiritista y atiendo a los recién nacidos bautismo también curo con hierba y medicinas y el pago es a base de alimentos carne maíz tamales tortillas y caldo Guadalupe Ramírez llevo 8 años como curandero tengo 66 años y soy de la comunidad de Cusarare curo a niños y adultos y realizo bautismo a los recién nacidos yo pensé que tenía poder y desde entonces curo el pago es con alimentación o lo que me den María Susana soy espiritista y curo a puros niños soy de la comunidad de Cusarare tengo 65 años y 25 años como curandera en ocasiones utilizo hierbas los conocimientos los adquirí por parte de mi esposo recibo de pago alimentos virginia bustillo yañez soy de la comunidad de caborachi tengo 48 años y llevo curando 6 años solo curo la caída de la mollera mis hermanos me transmitieron los conocimientos recibo de pago puros alimentos marta santa rosa vengo de la comunidad de Cusarare tengo 37 años y llevo 10 años curando soy espiritista y los conocimientos los adquirí por medio de mis padres el pago que me dan es con alimentos guadalupe rosa plasencia soy de la comunidad de Cusarare tengo 37 años y llevo curando 6 años a niños y adultos por mi propio poder soy espiritista y en ocasiones utilizo las hierbas de pago recibo solamente alimentos ambrosia caro moreno vengo de la comunidad de aguas arca tengo 75 años empecé como partera desde hace 50 años los conocimientos los aprendí yo sola y ahora atiendo a los que me ocupan también compongo huesos dinero nunca he cobrado y el pago siempre ha sido con alimentos filomena rosa soy de la comunidad de Cusarare tengo 50 años y llevo 10 años de servicio los conocimientos los adquirí por medio de mi padre soy espiritista y curo niños y adultos recibo de pago puros alimentos maclovio moreno tengo 52 años y vengo de la comunidad de Caborachi llevo 30 años como curandero los conocimientos los adquirí por sí solo por medio de los sueños también realizo el bautismo a los recién nacidos utilizo para mis curaciones hierbas y recibo dinero y alimentos como pago calixto quintero salmerón tengo 68 años y vengo del ejido de porochi municipio de urique tengo 30 años curando a niños y adultos la forma como adquirí el poder para curar se los voy a platicar tenía yo 10 años cuando estuve enfermo en temoris llevaba yo como un mes cuando llegó un viejito y entonces llevaba un vaso una botellita chiquita y una piedrita pinta y con eso el viejito cura dándole poder a la persona enferma para curar y allá en temoris estaba una señora que se llamaba María Juana Frías que era mi niña ella no me dejó entonces mi niña Juana cabeceando entonces despertó y vi la luz se abrió el cielo sentí que no estaba dormido un mes casi muriendo y estaba yo de gravedad y gracias a Dios que ando a gusto curando haciendo curaciones ya que el Señor me lo mandó creo en Dios en madre mía de Santísima Virgen María esta es que la ruego yo curo a base de hierbas y tengo dos patrones Santo Rosario y San Martín Caballero de Wasabi de pago me dan lo que quieran y a veces me dan dinero Mauricio Holguín Bustillos soy de la comunidad de Caborachi y tengo 61 años llevo 20 años atendiendo a enfermos a base de bebidas curo la caída de mollera hay que cuidar el espíritu para no enfermarse y que se retire de la familia el diablo tenemos a Cristo como patrón para curar y la cruz la utilizamos para protección de uno mismo recibo de pago valores y mi tata Dios no quiere que cobremos las comunidades nos respetan mucho Bernabé Quintero tengo 58 años y soy de la comunidad de Cusarare desde chico nos curaban con plantas y hierbas y ahora sé más porque me hago pruebas para curarme conozco varias plantas y curo a nivel familiar y en ocasiones doy consejos hay que tener un santo para tener un patrono para poder curar Ventura Palma Guevara soy de la comunidad de Oivo y tengo 28 años apenas estoy conociendo cómo curar con plantas Santos Armendaris tengo 65 años y soy de la comunidad de Caborachi y llevo 30 años de prácticas médicas los conocimientos los he adquirido por parte de una persona que no era de mi familia soy espiritista el pago que recibo es con dinero Silverio Bustillos tengo 55 años y soy de la comunidad de Caborachi llevo 15 años como espiritista en ocasiones utilizo hierbas para curar los conocimientos los adquirí por parte de mi mamá el pago que recibo es con dinero y alimentos y posteriormente se definieron las especialidades de la medicina tradicional tarahumara el o curandero cuya misión es la curación de diversas enfermedades utiliza plantas medicinales y necesita de un santo patrono que le ayude a curar después viene el sucuruame cuyo manejo de las fuerzas sobrenaturales le hace especialmente peligroso ya que tiene capacidad para producir enfermedades graves ya sea por interés propio o a solicitud de individuos deseosos de perjudicar a otros luego viene el espiritista o espiritualista también tiene a su cargo exclusivamente la restauración de la salud pero no tiene capacidad para producir daños o males luego está el raspador este tipo de especialista cura con el poder del peyote por eso es llamado peyotero utiliza una cruz y para sus curaciones lo hace en un lugar alejado de la vivienda del enfermo la familia del enfermo mata a un animal para darle de comer al raspador y a otros asistentes para esto separa la cabeza del animal este debe de tener cuernos y la cuelgan en la cruz junto con uno o dos espejos este debe de tener cuernos y la cuelgan en la cruz junto con uno o dos espejos la curación se debe de hacer durante la noche cerca de las doce tiene que aparecer una cara en el espejo que supuestamente es el demonio que entró al cuerpo del enfermo a partir de ese momento el peyotero hace un esfuerzo tremendo para sacar a este demonio del cuerpo del enfermo y se empiezan a notar cambios en los ojos y sudoración en el peyotero y también en el enfermo también es importante mencionar que antes de la curación los familiares tienen que limpiar el patio en forma circular y música misteriosa todo el tiempo que dure la curación la curación es toda la noche desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana hay que mencionar que se utilizan que se utilizan ollas de tesguino y collares que llevan cruz y que ninguna persona puede entrar al círculo más que la o las que se van a curar al terminar la curación el el peyotero hace la señal de la cruz a los enfermos y estos le dicen mete teraba que significa gracias que